El VAR-VAR El VAR-VAR El VAR-VAR es el presidente de la entrada principal y le da un abrazo. En ningún momento el vigilante lo revisa corporalmente y tampoco lo hace con sus acompañantes. El VAR-VAR es la 1 de la mañana con 29 minutos y 12 segundos. En esta imagen se observa como los empleados del VAR le asignan una mesa al JJ y a sus escoltas. A la 1 de la mañana con 34 minutos aparecen 3 mujeres. Son de nacionalidad cubana, las cuales ingresan al establecimiento. Una de ellas es Diana Hernández, la bailarina que aparece platicando con uno de los escoltas del JJ. En esta escena se ve a estas mujeres bailando y posando para un fotógrafo en la pista principal del VAR-VAR. En la parte inferior derecha de la imagen se observa a Salvador Cabañas quien baila con su esposa. Eran las 2 de la mañana con 22 minutos y 24 segundos. Mario Torres, Noticieros Televisa.